Hola y bienvenido a en un minuto, si estabas buscando información interesante explicada de manera rápida y sencilla llegaste al lugar correcto y en el momento perfecto, en menos de un minuto más te podrás informar de muchas cosas El día de hoy hablaremos sobre los erizos, los erizos no son roedores, forman parte de una subfamilia de pequeños mamíferos cubiertos por púas pertenecen al orden erinaceomorfa, hay un total de 16 especies de erizos divididas en 5 géneros Cronómetro, comencemos Los erizos que estamos más acostumbrados a ver como mascotas son los erizos africanos Hace unos años podría no parecer gran cosa, pero últimamente los erizos se están volviendo más y más populares Los erizos habitan Europa, Asia, África y han sido introducidos en Nueva Zelanda No hay erizos endémicos de Oceanía, ni tampoco erizos vivos que sean nativos de Norteamérica Suelen ser animales solitarios y en general solo se juntan para reproducirse Además también son padres ausentes Después de haberse apareado, el macho se va y deja sola a la hembra para que ésta se encargue de las crías Generalmente los erizos bebés abandonan el nido entre las 4 a 7 semanas Los erizos tienen aproximadamente unas 5.000 espinas huecas con una base flexible que suelen ser pelos huecos llenos de queratina que cuando se sienten amenazados lo usan como mecanismo de defensa Sin embargo, estas espinas no son permanentes Cada una dura aproximadamente un año antes de caer y dar lugar a una nueva Los búhos reales y los jabalíes son algunos de los pocos enemigos que tienen los erizos de tierra En Europa, el enemigo principal de ese mamífero con púas es el tejón En África, el chacal Sin embargo, el principal peligro para los erizos de tierra son los autos La comida preferida son las babosas y las lombrices de tierra Cada año, muchos erizos mueren en Europa por ingerir babosas envenenadas Además, un único erizo consume 200 gramos de insecto y otros vertebrados cada noche Por lo que es un buen aliado en la lucha contra las plagas de jardín Los erizos viven aproximadamente entre los 5 a 8 años Sin embargo, si el amo le aporta los cuidados necesarios Estos animalitos pueden llegar a vivir hasta los 12 años En algunas jurisdicciones, como los estados de Georgia, California y Arizona En los Estados Unidos, los erizos son considerados dentro de la definición de animal salvaje Y por lo tanto, es ilegal tenerlos como mascotas Si te gustó este video, no olvides de darle like porque ayuda un montón Y si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte pinchando en el reloj que aparece aquí en la pantalla De esta manera, puedes ser el primero en enterarte de los videos en un minuto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!